Bueno, pues nuevamente vamos con otro vídeo y primeramente hace unas aclaraciones que nos quedaron pendientes. Por ejemplo, que Lerroux no participa en la guerra civil y cuando dan el golpe se va para Portugal y volverán el 47 y mueren el 49. Por tanto, los partidos centristas republicanos no participan. Aclarar también los sistemas autoritarios, o sea, que no haya malos entendidos como ya por ahí algunos. O sea, cuando yo estaba el otro día hablando del fascismo, de Mussolini y eso, que decía, bueno, yo me refería que sí al sistema de trabajo. Pues sí, que todo el mundo está ahí empleado, que luego lo dedicaron a la guerra. Pero claro, está claro que es un sistema totalitario. Que estás conmigo, contra mí. Por tanto, a todo el que sea disidente o adversario político lo eliminan sin más. O sea, por tanto, son totalmente inafectables e inadmisibles. O sea, está claro, ¿no? Hay que ser un buen demócrata y si puede ser, pues eliminar la partidocracia, votar a personas que representen distritos y que voten en conciencia. Y no que sean unos borregos del líder. Y luego, pues, que haya separación de poderes, que los juegues se elijan aparte y que no los elijan los partidos. Bueno, vamos. Bueno, y luego haremos... Al final, el esquema de los meses, pero más bien al final. Tenía yo por aquí... Bueno. No merece la pena. Bueno, bueno. Bueno, seguimos. Bueno, hoy vamos a hacer primero la biografía y ahora ya seguimos. En este caso es para José Sanjuljo. Ya sabéis que iba a ser libre... del golpe de Están, pero que el accidente en la avioneta, pues, se truca en todos los planes. Este nace en Pamplona en el 1872 y muere en Estoril el 20 de julio del 36. Es apodado el León del Riz. Alfonso XIII incluso le concede un texto del Marqués del Riz. Por su mérito, sobre todo, en el desembarco de Alcema, ¿no? En el 1925, para recuperar todo el desastre de Anual. Tiene importantes puestos en la monarquía, en la dictadura de Primo y al principio de la república también. Claro. Como la república... O sea, al final de la monarquía, este era el director de la Guardia Civil y cuando ya el rey está prácticamente en la cuerda floja y la gente se echa a la calle. Y entonces, pues, a él le preguntan que si va a ser capaz de detener el movimiento, el advenimiento de la república y él dice que no. Él, luego, vamos, posteriormente, pues, se sabe que más o menos actuó también un poco de rencor por el hecho de que cuando se fue Primo de Rivera, que el rey, según él, el rey no hizo nada. Entonces, este Sanjurjo estaba muy... con Primo de Rivera. Entonces, de no haber hecho ahí nada y que la gente se pudo manifestar y que viniera y el rey, al ver tanta gente en la calle, se fuera, pues, entonces la república le renueva en sus cargos. Pero, claro, luego ya empieza la república y ya cuando ve todo el tema de la ley hazaña, de que empieza a... Porque el ejército tenía macrocefalia, o sea, tenía una gran desproporción, o sea, muchísimos más oficiales que su tropa correspondiente y entonces empezó a descabezarlo y con la ley hazaña y empezó a quitar, en fin, a quitar academias militares y todas estas cosas. Entonces, pues, ya esto no le gustó y este ya junto... Estaba aquí que no lo he apuntado. La Sanjurjada, en el 1932, en agosto, también viendo todo eso, todas las reformas, la hazaña, viendo también el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tampoco le gustaba. Y entonces prepara un golpe con unos carlistas, con Manuel Falconde, que era abogado y político español de ideología carlista y jefe de... de la comunión tradicionalista entre 1935 y 1955. Y el conte de Roderno, otro también de ideología tradicionalista carlista. En fin, dio el fracasado golpe porque él estaba en la dirección de carabinero de Andalucía. Queda declarado el estado de guerra en toda la región andaluza, con las consecuencias que dicho estado lleva consigo. Como capitán general de Andalucía, asumo el mando concentrado en mi autoridad, en todos los poderes. Así como Dios me permitió llevar al ejército español a la victoria en los campos africanos, ahorrando el derramamiento de sangre en moza. Confío en que también hoy me será permitido, con mi actitud, llevar la tranquilidad de muchos, a muchos hogares y la paz a todos los espíritus. Viva España única e inmortal. La rebelión conocida como la Sanjurujada, inicialmente, tuvo éxito en Sevilla, donde logró hacerse con el control de la situación, pero fracasó absolutamente en Madrid, donde el gobierno pudo controlarla y reprimirla fácilmente. También la capital andaluza tuvo problemas y tras la golega general se le escapó el control de la situación, terminó por desistir e intentó huir a Portugal, aunque fue detenido en Ayamonte. Bueno, pues nada, vamos a seguir que luego se pasa el tiempo. Entonces, dijimos ya que se iba a iniciar la campaña del norte. que se inició al principio con bolas hacia Irún para controlar la frontera, que de allí huyeron muchos milicianos a Francia y luego desde Francia volvieron a pasar a Barcelona. El 31 de marzo comienza la campaña del norte. El ejército republicano del norte, con llano de la encomienda, lo dirige, aunque Euskadi va por su lado. Los tercios de requetés caldistas son unidades de élite del general Solchaga, más las flechas negras italianas, los peines negras, plumas negras. La Armada Nacional mantenía dominado el Cantábrico, aunque es burlada por un barco inglés que llega a Bilbao con víperes, con víperes procedentes de Valencia, que su propio país dijo que no le defendería. Aunque lo necesitase. Sí, creo que este barco, porque Bilbao estaba en la última, y este barco cuando llegó allí con los víperes, pues el júbilo era increíble. Por eso decir que lo que se pretendía con la campaña del norte era controlar sus importantes recursos mineros e industriales, especialmente las siderúrgicas y las fábricas de armas, permitiría trasladar también la flota sublevada al Mediterráneo para intentar defender el tráfico marítimo que se dirigía a los puertos republicanos. Para ello contaba con 140 aviones italianos y alemanes de la Legión Cóndor. José Antonio Aguirre, desde octubre del 36, tras haber aprobado las Cortes Republicanas, que me imagino que solo serían con los diputados del Frente Popular, que los otros habían huido por patas, habían aprobado en octubre del 36 el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Entonces, que eso fue lo que determinó que se unieran a luchar por la República. Aunque rechazaban la autoridad general de Francisco Llano de la Encomienda, que era el jefe del Ejército del Norte, que teóricamente agrupaba todas las fuerzas de Vizcaya, Santander y Asturias y actuaba de forma independiente. En él no existía la figura de los comisarios políticos y tenía pocos mandos profesionales. Esto de los comisarios políticos lo veremos en el próximo episodio. El que me he sacado allí nos apunte. Bueno, pues entonces seguimos. Mola había tomado Irún para cerrar la frontera a finales de agosto del 36. Mola toma ahora Eibar, con ataques combinados de artillería y aviación. Aquí tengo, pongo aquí una cosa que no se... No viene a cuento, pero... No existe prueba alguna de que el golpe de Estado de España fuera orquestado internacionalmente. España en 1936 no existía para nadie. Inglaterra, Alemania, etc. El comité organizó la brigada internacional. Pero Stalin al principio no envió... No envió armas porque estaba forjando una alianza en Europa con el pacto de Ribentrop-Molotov, donde se había finalizado el pacto de no intervención, el pacto letal de no intervención. A finales de diciembre del 36, Stalin escribe a largo diciendo que atraiga al pequeño campesino y respete la propiedad privada que no considere a España una república soviética. Stalin buscaba el apoyo de Francia e Inglaterra que en esos momentos no eran sus aliados. Roosevelt decidió desentenderse del conflicto español, aunque permitió a Texaco suministrar combustible y a Henry Ford camiones. Ribentrop, ministro de Exteriores alemán, llegó a decir pacto de intervención. Chato y moscas, aviones rusos. El lema de Madrid no pasarán. Tanto largos caballeros como muchos refugiados de Madrid abandonarán la ciudad ante el inminente asedio de las tropas fascistas de los moros. Bueno, esto está, sí, bueno. Aquí tengo también el Madrid resiste. Madrid, corazón de España. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme querrá despertarse un día y el alba y el alba no vendrá a verle. Esto es que lo estaba traduciendo al inglés, bueno, estaba traducido al inglés. El batallón alemán Henry Thelman, comunista alemane, estos participaron en en esta, en la del Jarama, con viva Rusia y quedaron sorprendidos al saber que eran alemanes, ya que eran bombardeados por ellos. Cóndor. En Cataluña no fueron bien acogidos las brigadas internacionales por el anarquismo, ya que esto suponía que su poder disminuiría en favor del comunismo, como así sucedió. Viva Rusia quedaron sorprendidos al saber que eran alemanes. Ah, vale, sí. Que cuando estos del batallón alemán Henry Thelman eran comunistas alemanes, los saludaron cuando llegan a, sería Madrid, con un viva Rusia y quedaron sorprendidos al saber que eran alemanes. Ya que en esos momentos estaban siendo bombardeados por ellos. Bueno, sigo con la campaña del norte. La campaña del norte es como una guerra civil, laboratorio para las armas modernas. Es la primera ciudad megabombardeada de la historia. Bueno, está en Madrid. La aviación Cóndor. Ernest Hemingway, reportero, propagandista. Poetas y escritores a favor de la república. Tiene una causa de la libertad. Muchos universitarios se convierten en alcomunismo, convencidos de que era la única defensa posible ante la amenaza del fascismo. Aún no se habían dado a conocer los desmanes de la Rusia de Stalin, conocidos por el PON, que fue sometido a su brutal represión y fue un enorme desengaño para muchos brigadistas internacionales, intelectuales, que aún consideraban democrática a la república. Aquí es que he mezclado muchas cosas. Mal. Bueno, seguimos, ya seguís con el País Vasco. En el País Vasco. Había quedado aislado de la zona republicana. Recursos minerales, industrial, era un gran objetivo militar. era una peculiaridad el sentido religioso, ¿no? Era el único sitio donde los católicos conservadores del PNV, que sus ideales muy parecidos a los calistas, combatían al lado de anarquistas y socialistas, frente a Franco. Era así. Estaban unidos por unas aspiraciones autonómicas que ya la república se las había reconocido. Guernica, con 7.000 habitantes, estaba a 15 kilómetros del frente corazón del País Vasco, donde está el árbol de Guernica, donde los reyes españoles siempre juran respetar su libertad. El 26 de abril se produjo la masacre, 43 aviones de la escuadrilla Cóndor, aunque aunque ya que hay guerras de cifras y todo se está en llama. O sea, hay una magnificación propagandística, propaganda de la catástrofe, porque claro, se utilizaban bombas incendiarias y al final se llena todo de llamas y claro, aquí al final hay una guerra de víctimas, de cifras. La aviación Cóndor creían que los vascos eran comunistas, los yunques, aviones comerciales convertidos en bombarderos, por tanto, poca precisión. Los objetivos militares eran la fábrica de bombas y un puente que quedaron intactos. Mueve una fotógrafa que ya lo hizo en 1937, según ella dice que todo está destruido y no hubieron cadáveres. 72 horas después las tropas ocupan Guernica. La propaganda franquista le echa la culpa a los propios vascos. El 29 de abril el general Mola entra en Guernica. para proteger sus industrias los vascos habían construido el cinturón de hierro alrededor de Bilbao, aunque este no les protegía de los intensos bombardeos. Ante la inminente caída de Bilbao las democracias occidentales acudieron en ayuda para refugiar niños, Inglaterra, Francia y Rusia, etc. Y no voy a entrar en el siguiente tema que son los sucesos de mayo. Me quedo aquí. La segunda ofensiva iniciada el 20 de abril Guernica-Durango el 26 de abril tras haber bombardeado Jaén y Durango los días anteriores se produjo el bombardeo de Guernica por aviones alemanes de la Legión Cóndor y aviones italianos del CTV causando muchas víctimas civiles y una enorme destrucción porque además de las bombas convencionales utilizaron bombas incendiarias. Tres días después las fuerzas nacionales ocupan la ciudad y el día 30 de abril llegaban a Bermeo. Entonces ambos ejércitos se reorganizan en Lendakari Aguirre en personas asumió el supremo del ejército vasco. Para defender respectivamente el conjunto de las fortificaciones alrededor de Bilbao es el llamado Cinturón de Hierro que sin embargo había perdido gran parte de su utilidad porque el ingeniero que las había diseñado Alejandro Goicoechea se había pasado al bando sublevado con los planos de las mismas. Gracias a ello los nacionales pudieron penetrar por sus puntos débiles mientras la ciudad de Bilbao era bombardeada por la artillería pesada y por la aviación. El 17 de junio cayeron 20.000 obuses. Finalmente Bilbao cayó el 19 de junio sin que el gobierno de Valencia presidido desde el 17 de mayo ya por el socialista Juan Negrín tras superar la crisis republicana de los sucesos de mayo que me lo he saltado pero que ya no me va a dar tiempo. Pues entonces pues ya está el norte digamos bueno el norte hasta Bilbao digamos que vamos por Bilbao porque aún les quedaría Santander y Asturias pero hasta Bilbao ya lo tiene conseguido hasta Bilbao ya está. Entonces antes de meterme con los sucesos de mayo que fue una pequeña bueno una pequeña una guerra civil dentro de la propia guerra civil en el bando republicano que esto pues esto fue vamos la vergüenza de la vergüenza entonces pues que va a dedicar más tiempo pues entonces voy a ver esto que me había que dar aquí por decir que era de antes pues ya acabo con ello a ver si son cosas pero bueno que son que voy leyendo lo que sé y a lo mejor hago alguna referencia y aunque sea anterior pero lo escribo porque claro tú vas escribiendo y no puedes no puedes ir dejando claro el CTV entró en combate en Málaga bueno eso lo sabíamos el siguiente objetivo fue Guadalajara también pensaron que sería otro paseo militar y aquí fue y aquí fue la pequeña guerra civil italiana que la pierde el batallón Garibaldi frente a los fascistas italianos somos italianos nosotros también no tenemos culpa de Mussolini nos haya enviado aquí nos dijo que nos enviaría a Visinia entonces pues eso que sí que a ellos venían de sobrado y como en Málaga fue un paseo pues ellos ya pensaban que todo iba a ser un paseo y ahí en Guadalajara pues les dieron jarabe claro pero luego ya pues bueno luego ya si fueron ya también fue porque actuaron por su cuenta porque este Mussolini bueno Mario Robata que era el el director de la CTV aquí en España pues la que ha dicho Mussolini que no que actuara es por su cuenta que prácticamente que ni le pidiera permiso a Franco entonces ya a partir de aquí de Guadalajara pues ya se van sometiendo a la disciplina que le van diciendo los nacionalistas y esto es que tengo aquí que pollina será muerte una fotógrafa que ya lo hizo en 1937 según ella dice que todo destruido no vieron cadáveres pero no no sé por qué apuntaba eso ni ahora mismo no lo sé pero vamos hombre está claro que que Nica fue un un desastre ahora que si el desastre lo multiplica por dos lo agrandan más pues más resuena en la prensa internacional y eso pero vamos bueno entonces viendo que ya no da tiempo ni para una ni para meternos en los sucesos de mayo porque eso va esto sería 34 o entonces lo que voy a hacer pues aquí también Juan Negrín principio de julio pues entonces vamos a hacer un repasillo de lo que decía de eso de del esquema de por meses así vamos tachando y ya sabemos por dónde vamos aquí no va a quedar más nada la biografía está dicho y tengo aquí el PON pero el PON hablaremos de que viene al caso en los sucesos de mayo que así empezaremos el próximo capítulo entonces yo me quedé tacheando donde tengo rotulador rotulador amarillo aquí está me quedé tacheando en en febrero del 37 de la desbandada de Málaga toma de Málaga penenere plumas negras derrota del CTV en Guadalajara bueno que eso en marzo brigada Garibaldi contra la penenere italiana marzo 37 Franco abandona Madrid y se comienza la batalla la campaña del norte abril del 37 bombardeo de Guernica toma de San Sebastián toma de San Sebastián mayo del 37 bueno es que me pasaba junio porque en junio he dicho la conquista de Bilbao y mayo del 37 que son los sucesos de mayo pues bueno ahí nos quedamos en mayo del 37 o sea que ya llevamos 4 enero, febrero, marzo 4 y 5 9 meses todavía no va un año de guerra pues nada mañana seguiremos a ver si ya no me encuentro más desorden aquí bueno pues nada esta vez no hemos llegado a 30 minutos pero bueno está bien 28 es lo suyo que no 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 no